Los estamos invitando para informarles sobre las actividades que hemos estado llevando a cabo a favor de los derechos de la mujer, a favor de su dignidad y a favor de su grandeza. Ahora para el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, vamos a conmemorar a toda mujer, a todas las mujeres honorenses con un evento que es una conferencia que va a ser llevada a cabo por Margarita Tremari, que es una conferencista reconocida internacionalmente con el tema del reto de ser mujer. Ella este tema lo maneja para poder motivar a las mujeres a salir adelante, motivar a las mujeres para que salgan dentro de la sociedad, para que sepan que pueden con el sustento de sus familias. Entonces, creemos que es muy importante esta conferencia, ya que abonamos a ese gran avance, por lo que se conmemora el 8 de marzo, una fecha que nunca hay que olvidarla, que es una fecha donde nos recuerda toda la lucha de la mujer desde 1857 para participar dentro de todas las actividades sociales, participar dentro de la política, participar dentro de la comunidad.